¡Taget time! Coño, me quedé sin juegos. Creo que es tiempo de tener el... ¡Game Pass! Me parece que es tiempo de hablar con servicio al cliente. Hola, muy buenas tardes. Soy Marge Simpson. ¿En qué te puedo ayudar? Ah, tú eres la de... Tú eres la de... Ah, sí, 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 la de, sí. Sí, sí, oye, sí, la de esa misma, esa misma. Sí, ese, eh, eh, colecto a esa misma, sí, sí. Ok, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Pues sí, señora March, o sea, he querido tener el Game Pass, ya que no tengo ningún juego y me gustaría jugar juegos nuevos, pues. Ahora. Y bueno, pues, ¿qué juegos te gustaría jugar? O sea, no sé si lo tienen, quizás, pero... Me encantaría meter un vicio así súper satánico a... Minecraft 360 con un mod de GTA San Andreas. Oh, joven. Lamentablemente solo tenemos... Pez. FIFA. Y... No, 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 me estás jodiendo, me estás jodiendo. Sí, esos son nuestros juegos. Si no te gustan... Te puedes ir al car... Cerca, ni siquiera un Metal Gear, ni siquiera un... Pues... Tenemos el GTA 6. Mira, Mark Shinson... De... Todos mis años que he vivido y respirado oxígeno... Te tengo que decir que nunca he conocido una persona... Más embustera y maldita mente traicionera que vos. No me voy a comprar ningún coño de su madre, Game Pass. ¿Qué me importa si sos el mejor de Italia, Juan? ¡Devuélveme a mi Bartolomí! Y de paso te equivocas de parodia, no puede ser, me quiero morir... De... ¡Chavismo!